hola buenas buenas tardes a todos bien vamos a dar comienzo ya a esta webinar a esta academia y todo lo que organizamos durante esta tarde hemos dado los dos minutos de cortesía y sabiendo que se irá conectando y será animando más gente a la sesión pero para respetar un poquito los tiempos pues empezamos ya y damos inicio a esta sesión primero de todo me presento yo soy ángel garcía soy director del área de puc academy y bien pues vamos a llevar a cabo hoy esta sesión de acerca de formación y certificación especial en videojuegos con con unity para instituciones educativas antes de empezar nada algunos apuntes referentes a la sesión y a la dinámica que vamos a utilizar y vamos a llevar a cabo como estáis viendo la sesión la estamos haciendo por por zoom a través de la herramienta zoom y siendo un evento más que una formación para cualquier pregunta cuestión que tengáis nos la debéis hacer llegar a través de la opción preguntas y respuestas que tenéis disponibles desde 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 la propia página de zoom y nosotros pues la recibiremos no somos muchas personas y entonces pues evidentemente tema de micro si está cerrado y el formato es un formato masterclass un formato explicativo y a partir de aquí oye pues desde esta opción de preguntas y respuestas es la opción que podéis utilizar no eso por un lado por otro lado informaros comentaros que estamos grabando esta esta sesión así que hoy pues evidentemente que es el formato ya solemos utilizar porque gente pues que se puede apuntar en en directo y hay gente que que pues que puede otras por sus responsabilidades y sus ocupaciones pues pues les imposible así que bueno pues que sepáis que estamos grabando esta esta sesión y nada y en la vais a recibir seguramente de cara a la a la semana que viene ya os haremos llegar la la acción para para vosotros para nuestros compañeros y quien consideréis no ya sin más voy a dar inicio vamos a dar inicio a esta sesión en primer lugar evidentemente pues quería agradecer a todos y todas vuestra participación y asistencia a esta sesión tantos pues más de alrededor de cerca de 250 personas se han mostrado interesadas en en esta en esta en esta academy talk acerca de unity y esperamos pues bueno pues que os podamos explicar tanto en la parte del programa de 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 formación y certificación oficial en en unity y con distinta aplicabilidad como el bolso que la parte principal de la sesión hará a nuestro docente experto ricardo yauma pues sea de interés no ya ya sin más pues compartir un poquito la agenda que vamos a seguir durante la sesión de de hoy de acuerdo un poco esta bienvenida presentación que no serán 10 minutos que será bastante menos y también un poquito pues bueno por qué y siempre llevo a cabo llevamos a cabo está esta presentación un poco de quiénes fue academy y el motivo por el que desde hoy en esta tarde estamos presentando este programa de de certificación el programa de certificación de de unity certified user y después explicar en detalle como os digo el el proyecto para después dar entrada a lo que será la parte principal y la parte yo creo que más interesante para todos vosotros acerca del del workshop pues que lo hemos llamado la la llave mágica y en que bueno que será un momento pues una demostración pues una demostración un workshop en vivo y en directo que como digo pues Ricardo yauma quien agradezco desde aquí también su su colaboración y su participación en esta sesión pues hoy pues pueda compartir con vosotros un ejemplo uno de del uso de unity y alineado pues a la propuesta que desde pues queremos trasladar a los centros educativos a los centros de formación que apuesten por la formación certificada en este caso pues alineada con la certificación de unity certified bien ya ya sin más y para dar un poco de para empezar un poco con esta parte de bienvenida de presentación me viene un poco yo digo de contextualización no de o del motivo por el que por el que desde desde el academy es una área de negocio una línea de dentro del grupo o dentro de porque me conste que muchos de vosotros en parte ya ya nos conocéis pues realmente explicar un poquito lo que pretendemos y lo que hacemos con el fin de acercar la formación tecnológica en el ámbito educativo tanto con acciones formativas del profesorado que es un punto importante que después vamos a ver y a través de la gestión e implementación de las iniciativas académicas de las principales organizaciones y multinacionales del sector TIC apoyando por un lado que centros y sus docentes al final es un activo y un player se llama pues muy importante y muy relevante en todo este ámbito de la formación tecnológica no además un sector un ejemplo es la sesión de hoy no estamos hablando de unity pues de toda la parte de videojuegos que aunque sí que lleva muchísimo tiempo los últimos años están dirigiendo también como unos perfiles profesionales demandados y necesarios para abordar distintos mercados distintos sectores a través no hay así como como os decía pues la capacitación de la docencia de esos docentes y profesores importantes y acercar acercando la empleabilidad y el reconocimiento profesional de los alumnos no en este sentido el modelo de después y siempre lo repito es básicamente un para como idea y creo que yo ni que es un reflejo de este de este enfoque de este acercamiento es hoy pues estas multinacionales que podéis ver aquí pues evidentemente todas reconocidísimas como microsoft como cisco como bien web como oracle reciente por un recientemente por ejemplo el proyecto que presentamos justo la semana pasada en un proyecto basado en ciberseguridad con la multinacional palo alto en sus soluciones de firewall realmente creemos y desde un poco la visión que la visión o los objetivos en lo que vemos desde Pua Academy es que estas tecnologías que se abordan en el ámbito profesional y laboral realmente pues bien es una necesidad acercarlas al ámbito educativo y al ámbito académico pues porque al final fin y al cabo estamos formando futuros profesionales tecnológicos y que van a requerir en su momento pues pues dominar estas tecnologías tanto los programas educativos pues acercarían más bien contenidos recursos y materiales aunque va muy ligado como programas de certificación donde hoy podemos ver pues donde nos vamos a focalizar hoy en la parte de la certificación de unity es decir oye estas mismas multinacionales que desarrollan pues soluciones y tienen plataformas software un poco cada una algunas certificaciones solo estándares de etcétera etcétera pues oye pues unos sistemas de evaluación del dominio de su tecnología entonces pues allí mediante estos exámenes de certificación mediante estas estas certificaciones y hoy pues bueno nos alegra presentar y mostraros un poco la propuesta de q en base a este proyecto de este programa de certificación de unity y a la vez pues complementarlo con lo que será la parte como os digo principal de la sesión con este workshop más práctico más dinámico para acá para que resulte de interés y poder combinar tanto ver la parte un poco más teórica y lo que supone el proyecto como también incluso algún ejemplo de lo que ya podría es incluso después trabajar como digo un poco pues pues desde q academy pues trabajamos con todas estas multinacionales y organizaciones referentes siempre en el ámbito tecnológico y ven pues abarcando y mirando de proveer un poco de el máximo de herramientas y recursos y servicios posibles para entender y para fomentar y facilitar este este cambio no porque porque realmente y así siempre luego lo comentamos y lo compartimos fomentar es decir cambiar un modelo de formación por ejemplo yo viendo un poco los inscritos y los participantes a esta sesión hay muchísimos de vosotros que ya estáis formando en unity que ya sois centros que forma a vuestros alumnos y está bien pues está iniciándose o que hoy pues que ya abordáis esta cuestión y una parte es abordar esos planes de formación incluso muchas veces por el conversaciones que tenemos desarrollados por por la propia por el propio docente o por el grupo de expertos hay también alinear ese contenido y esa formación a una certificación oficial entonces evidentemente todo eso es un traspaso es un es un cambio de de modelo y luego dentro de la labor de puede dentro de los distintos servicios que terminamos de trabajar como la formación de instructores como el acceso a recursos materiales como etcétera etcétera que todo yo pueda pueda facilitar al máximo pues este cambio de modelo ya sea hoy desde la gestión del programa y activación del proyecto el soporte formación de profesorado el tema de recursos el tema de marketing un poquito también que es un punto diferencial y dentro de ese fomento ese es el rol y la función y función de bueno bien ya ya sin más entrar un poco ya más más en materia en esta primera parte que yo mismo le voy a cabo cerca de la explicación del programa de certificación de unity certified user entiendo que muchos de vosotros conoceréis o sabréis acerca de unity pues bueno pues pues también unity al igual que muchísimas otras multinacionales también pues tiene unos estándares y unos modelos de acreditación y de acreditación de sus competencias de las competencias que ellos consideran que un profesional o un futuro profesional como podría ser más bien este este caso que explicaremos hoy pues necesitan en el dominio de unity no al día de equipos pues ese es el programa de efecto cómo empezamos por si creo que un poco pues por el principio no un poco por esta pregunta de de qué es unity y bien creo que sobran un poco las palabras y creo que después también incluso recuerdo en la parte del workshop tratará un poquito de esta cuestión pero para mí sin duda es unity es la plataforma líder y número uno pues en este ámbito en este mercado en distintos sectores y ámbitos como la parte de videojuegos que nos podemos centrar hoy pero también la parte de entretenimiento y animación la parte de emoción en otros sectores donde cada vez en la parte de la realidad virtual de la aumentada etcétera etcétera donde cada vez más pues bueno pues se está viendo esa incidencia de la plataforma de unity de los recursos y el software de unity y de allí pues que que ya no sólo sea algo que nos quede lejano sino que es algo que ya se está utilizando evidentemente mucho en el ámbito profesional como digo de los profesionales de ahora y también del futuro y de aquí un poco en ese del futuro es de lo que viene la sesión de hoy la explicación de hoy para la creación de todo este videojuegos películas monstruos de etcétera 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 entonces nada compartir con vosotros cuatro datos acerca de que un poco para mí son tres datos pero que reflejan ese posicionamiento de unisex y ese número uno en el mercado y también incluso viéndolo en ofertas de empleo y ofertas formativas perdón en ofertas de empleo que surgen y siendo cada vez más un perfil profesional requerido y necesitado y por lo tanto del que se requiere que se forme un poco de aquí que se formen estos nuevos perfiles por ejemplo en el ámbito reglado pues estos nuevos ciclos formativos en el ámbito de videojuegos que se están desarrollando porque pues eso da respuesta a una necesidad de de del mercado y de las empresas del sector de tener perfiles cualificados en este ámbito no entonces pues nada tres datos al respecto de sobre ello y ya un poco entrando en materia desde pues entrando en realmente qué es el programa de certificación de unity certified user que realmente es lo que lo que trabajamos y luego la iniciativa que miramos de desarrollar y acercar y a las instituciones educativas y aquellos todo aquel tipo de centro de formación que ya esté impartiendo en unity o que tenga intención de hacerlo en un periodo de tiempo el mensaje que miramos de trasladar eso y pues esa formación que se pueda estar llevando a cabo que se lleva a cabo en en unity darle pues hacerla darle un valor diferencial y un valor añadido con la parte de la certificación oficial de unity con la parte un poco de ese acercamiento también a esos estándares de esos exámenes de certificación que desarrolla la propia multinacional para para pues para acreditar como digo ese conocimiento en esta parte en la parte de videojuegos aplicaciones de realidad virtual etcétera 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 y a partir de ahí como podéis ver aquí hablando un poquito de los niveles aunque al final de mi presentación no lo veréis aquí sobre todo estaríamos hablando de un perfil de estudiante al que nos dirigimos de alguien que esté empezando un poquito más en el ámbito de la programación en el desarrollo de juegos o de aplicaciones con con unity no es decir no pues aquel perfil que los que que ese nivel asocié o en ese nivel introductorio de fundamentos que pueda acreditar el conocimiento para posteriormente ya quizás en el ámbito más profesional y con un baraje y una experiencia en el ámbito laboral pues pueda acreditar ese ese conocimiento no bien en en púe en pú academy realmente el programa de certificación de unity un poco pues en la misma línea del programa de certificación que los distintos programas de certificación que trabajamos y gestionamos siempre nos basamos un poco en el mismo modelo en el mismo modelo del del leer en el aprender el practice practicar y certify certificar no no tiene sentido que estemos hablando de certificaciones de exámenes de certificación o no tiene mucho sentido si previamente a ese momento de la certificación no hemos abordado un proceso de aprendizaje y un proceso de formación con nuestros alumnos entonces en este sentido pues siempre miramos un poco en este modelo del leer practice certify facilitar herramientas y posibilidades tanto en la parte que nosotros estemos formando nuestros alumnos siempre lo vamos a ver como la parte de importante de practicar y de tener una herramienta para evaluar si un alumno está preparado o no para para superar un examen muchas veces pues saber que no llegamos a ese alumno al matadero por un ejemplo pues hay herramientas que nos permiten saber oye pues ostras pues este alumno está más preparado está menos necesita un refuerzo y al final al final poder garantizar un poquito más la implementación del proyecto a largo plazo que es al final de lo que va no para finalmente como digo pues certificar a un poco a nuestros estudiantes a todos algunos aquellos que consideremos en la parte en la primera parte del leer en este acercamiento de la formación es decir que muchos como os digo al principio muchos de vosotros ya estaréis incluso abordando y estaréis trabajando y habréis muchos lo que me sucede en conversación con muchos centros que ya están formando en unity el que hoy pues que han desarrollado su propio contenido han dedicado unas horas importantes en el desarrollo de esos contenidos y un poco el modelo desde poca de mí desde unity al respecto es también aprovechar todos aquellos recursos oficiales que pone a disposición en la multinacional o la entidad como como es el caso en este caso de de unity entonces pues aquí hay un cost work que después lo comentaremos con ligado con otro aspecto que trabajamos pues que facilita acceso a contenido incluso a test y examen de evaluación a proyectos para hacer con nuestros alumnos es decir es un material pues que podemos aprovechar en nuestras en nuestras clases otra opción al final pues que también dentro de la propia unity desarrollen es el create with code que es contenido al final contenido diseñado para dominar los fundamentos de computer science y programación en cesar a través de cinco proyectos unidades distintos aquí tema importante es y después también lo veremos ahí el examen de exámenes estamos hablando de programación también entonces antes de trabajar con unity directamente pues se requieren de unos conocimientos en el ámbito de programación en cesar entonces a partir de aquí sería incluso un paso previo también a abordar y trabajar pues para en esa formación en ese itinerario formativo que podamos incluso desarrollar no y finalmente otro otro punto una plataforma en este caso de aprendizaje gratuita que acerca la propia unity a cualquier entidad a cualquier estudiante cualquier educador es la plataforma de unity learn que dispone de un de un amplio yo os animo a todos y todas a hacer uso de todas las herramientas y muchas veces pues facilita en este caso la unity no pues para fomentar su tecnología para fomentar la formación en su tecnología y poder acercar a esos alumnos a a la certificación o no pero que tengan los conocimientos en este en este ámbito de allí la creación de la plataforma de aprendizaje de unity leer con con el sistema de recursos y herramientas y pues que podamos incluso pues trabajar y copiar con nuestros alumnos bien en esta parte de leer ni una hay un poco una premisa que también trabajamos mucho desde desde pues la parte de formación de instructores no aparte de formar a aquel docente aquel experto que va a formar a esos alumnos como os decía hace un ratito cuando toda la implementación de un programa de certificación que al final lo que supone es que nosotros a nuestros alumnos los podamos certificar en nuestras instalaciones ahora online posibilidades online todo ello supone un cambio en el modelo formativo muchas veces y de allí como fue como un paso paso necesario requerido que recomendamos siempre es que los docentes y los expertos que van a dar esa formación orientada a certificación etcétera etcétera pasen por un proceso de formación que nosotros mismos organizamos por ejemplo de ahí en el curso de introducción a la programación de videojuegos con unity que quedaremos inicio a inicios de diciembre en formato online como ese apoyo pues aquellos docentes y profesores que posteriormente tengan que formar a los alumnos en unity hoy y por qué no orientados y alineados a la certificación que muchas veces es un punto distinto y un punto no es lo mismo dar un curso como decía antes de que podamos desarrollar nosotros que tenemos alineados a un examen que el examen pues tiene un tiempo concreto tiene unos objetivos concretos tiene una dinámica concreta tiene un poco un funcionamiento concreto y de ahí pues un poco el diseño de esta acción formativa para para instructores para profesores que aunque es un curso online es decir que cada uno desarrolla a su a su elección y como se considere nosotros desde cuyo academia sólo complementamos con unas sesiones webinar de una hora y media que al final suponen una hora y media de una masterclass con un docente experto después en este caso para extracción es explicado y además va a dar la segunda parte de esta sesión y que bien que podáis tener incluso los docentes ejemplos prácticas para después que al final de también es muy requerido poder aprovecharlo con con alumnos y alumnas en el aula bien una vez ya como digo no en este modelo del learn practice certify el segundo paso sería un poco este el practice o estas herramientas que desde puede también facilitamos como digo no cuando hacemos una formación orientada a la certificación muchas veces pues es importante ese ratio de superación de examen y esa preparación específica para la certificación no nadie se prepara un examen para suspenderlo y nadie quiere suspenderlo y de ahí que se trabajen en estas herramientas que fomenten y apoyen en el la práctica la práctica para los superados y de ahí pues los practice test o simulacros de examen como podéis ver aquí con un en un formato muy parecido y similar a los que se encuentran al examen por decir pues clavado el examen es tipo test con distintos formatos de preguntas que son las capturas de pantalla que podéis ver ahora al final supone pues bueno como digo una herramienta de medición de poder medir si ese alumno va más preparado menos preparado necesita un refuerzo para al final pues poder implementar este modelo en base a en base a un a un éxito con y que no sólo un año sino un poco también a nivel estable y a largo plazo no y ya un poco para para finalizar con mi parte con la presentación del proyecto y antes de entrar un poquito a la posibilidad de adhesión al programa de certificación de unity certified user que gestionamos y abordamos desde desde uacademy y podéis ver un poco en los distintos niveles en el en el en el scope o el ámbito de las certificaciones desarrolladas por por unity como podéis ver la primera es el unity certified user no es decir es una es una certificación a mí no me gusta decir básica porque es básico de esta vida pero sí de nivel introductorio de que cubre esos fundamentos básicos para para un estudiante alguien sin experiencia muchas veces que la sin experiencia profesional o empezando en esta carrera para que después pueda desarrollar en niveles de certificación superior como el associate el expert o el profesional que ya sería gente con un bagaje y un dominio tanto en uso de herramienta como también en situaciones profesionales y de y de ámbito laboral como para que puedan acreditar el conocimiento entrando en la certificación de user que es la que estamos explicando hoy sepáis que a día de hoy y luego a día de hoy o actualmente configurar la slide hay dos exámenes disponibles pero esto es una cuestión que está cambiando pues nadie haría pero sí que va cambiando es más de hecho está previsto una nueva certificación de unity en el ámbito se llama de artista o de diseño pues oye para cubrir un poco también los distintos perfiles profesionales que puedan surgir del dominio de la necesidad de dominar unity que creo que ricardo después ha dado un poco una certificación de certificación de certificación de certificación de user programmer y por otro lado la certificación de unity certified user el desarrollo de realidad virtual desde aquí hoy en este enlace de aquí que ahora cuando empiece recados compartiré por el chat si no lo comparte alguno de mis compañeros antes si se me adelanta pero pero que aquí podéis ver un poco toda la información de estos exámenes de certificación al final también pues tiene unos objetivos unos contenidos que unos conocimientos que se evalúan como digo en la parte de programmer más bien pues esos conocimientos en fundamentales de programación en csharp en unity para crear interactividad en esos nuestros videojuegos como digo hoy es una una certificación basada en programación y en el dominio de programación y por otro lado pues esta nueva certificación de de developer de realidad virtual que realmente pues puede evaluar esas pues el que hay experiencias pero más de realidad virtual más focalizado en ese ámbito que muchas veces incluso son son distintos no como es el examen por nada poco 44 apuntes tipo test acuerdo y online 50 minutos 40 preguntas y equipos con una puntuación necesaria de 700 sobre 1000 para superar el examen de certificación y aquí pues para conseguir ese acto no importante y un tema que nos está surgiendo últimamente las preguntas y la cuestión relacionada con el cobi el tema de hacer exámenes remotos se parece que si hay la posibilidad y hay soluciones para poder llevar a cabo exámenes totalmente 100% bajo supervisión remota supervisión online sin necesidad de una presencialidad no todos aquí pues creo que a raíz de la pandemia de la situación y más los centros de formación donde incluido también pues oye pues hemos virado desarrollado mucho más toda esa parte formación online formación virtual no requiere esa presencialidad a partir de ahí también dentro de la realización de exámenes hay la posibilidad de esa de esa necesidad de estar ubicado en una obra como como en otros casos pues como antes de la pandemia no era posible y ya como última slide antes de dar entrada a ricardo y que pueda hacer pues este workshop de estos 45 minutos sobre la llave mágica que habíamos titulado un poco compartir con vosotros cuáles serían los siguientes pasos de cara a la activación y el interés del programa de certificación unity certified user en los centros educativos que representáis actualmente el modelo que trabajamos desde pú es el que podéis ver en pantalla con un precio anual con la suscripción a un limited que le llamamos y facilita acceso 1 será de la suscripción anual es decir una suscripción anual con acceso a practice test esta herramienta que os indicaba para practicar exámenes tanto de los exámenes de programer como de de developer de realidad virtual que pues todos aquellos que se requieran en este en este formato de activación del proyecto en esta modalidad al límite pues también dos plazas de formación para para los cursos para profesores en los cursos publicados no que os he enseñado anteriormente como digo siendo de inicio la suscripción son uno pero hasta 31 de diciembre hemos ampliado a dos pues entendiendo que el hecho también de fomentar el máximo que los todos los máximos profesores posibles que hay en el centro o más de uno esté formado y tenga ese conocimiento y ese alineamiento en base a la a la certificación a la vez que recursos de marketing y el servicio de soporte un poco la activación del programa lo que lo que supone pues es que un centro pueda llevar a cabo pueda certificar podáis certificar a vuestros alumnos de vuestras alumnas en el programa de certificación de unity certified user y a la vez un poco complementado con otras herramientas con los practice test con incluso con la formación del profesorado con todo el soporte necesario para desplegar el proyecto y que esa formación que como decía antes pues ya muchos centros o ya se está dando en unity poder avalarla y tener ese aval y ese reconocimiento de entrada de la multinacional como es este caso unity pues para para el beneficio incluso del centro de alumnos evidentemente y demás y esto pues bueno y como podéis ver aquí en la imagen pues está con el hasta fin de año hasta 31 del 12 con una promoción de adhesión al proyecto un descuento pues del 50 por ciento que como digo también en este momento de reinvención pues pues facilitar por nuestra parte también por parte de la asociación y ya sin más le doy le quiero dar entrada le voy a dar entrada a ricardo para que haga ya para que de inicio a este workshop de la llave mágica y no agradeceros a todos la asistencia y cualquier duda como os decía de preguntas y respuestas al final ahora por el chat compartiremos también nuestros datos de contacto cualquier cosa a vuestra disposición muchas gracias a todos y ricardo todo el tuyo muchas gracias al ya muchas gracias por tu presentación voy a poner en el vídeo para que nos veamos para presentarme me llamo ricardo yaome y soy instructor certificado de unity los certificados que comentaba mi compañero bienvenidos a este workshop algo un poquito más técnico pero no dejando de hablar de un unity a nivel global y para ello voy a empezar a compartir la pantalla para que veáis un poco aspectos relevantes de unity vale entiendo que la estoy compartiendo os he puesto la web de unity en general vale porque yo ni te le gusta digamos a saber saberse un motor para crear videojuegos eso lo conocemos la mayoría de nosotros pero haciendo un capi un poco también lo que comentaba angel vale también sirve para otros tiene otros otros fines fines como podéis saber vale como podéis ver aquí en pantalla fines desde la industria automovilística industria manufacturera transporte todo el tema de entretenimiento creación de películas o cortos partes de películas animaciones etcétera y luego temas también de importantes de arquitectura ingeniería construcción etcétera más allá tenemos también pues todo lo que representa la realidad virtual vale la vr y la realidad aumentada vale que hay una hay una diferencia digamos importante incluso realidad virtual mixta pero bueno que todo eso son cosas que podemos hacer con este gran motor de unity un motor que nos pone las cosas están bastante asequibles para aprenderlas no digo que sea un aprendizaje trivial pero sí es es un aprendizaje que digamos con cierta constancia y perseverancia se puede completar perfectamente y que nos serviría pues eso para hacer juegos o incluso para hacer ya os digo otras 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 metánicas otras sectores que nada tienen que ver con juegos vale en este sentido aquí está la web de unity donde aparecen los los más las últimas novedades aquí empiezan a hablar de realidad aumentada etcétera vale luego todo esto todo esto de unity tiene dos dos acciones la nosotros vamos a trabajar con la individual en igual de estudiante o personal las dos son 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 free y eso es lo que vamos a utilizar como herramienta para en el próximo curso que inicia a principios de diciembre poder gestionar nosotros nuestra nuestro propio juego en este caso haremos un juego de principio a fin con todo lo que representa la creación de un juego vale que necesitamos para crear por ejemplo en este caso ya orientado a juego abrir el juego necesitamos una cuenta de unity una cuenta de unity nos damos de alta es totalmente gratuito también darse de alta y eso nos permite al entrarnos en el mundo unity entrar en las herramientas unity y poder conseguir los recursos unity que nos nos ponen al al abasto vale que necesitamos más allá de saber que unity no es para videojuegos aunque también es un factor importante que necesitamos crearnos una cuenta y que necesitamos descargarnos la herramienta con la propia el propio entorno de unity habitualmente se suele trabajar en el mundo de los videojuegos se suele trabajar con lo que se llama unity hub que es el unity hub un concentrador un punto centralizado de todas aquellas herramientas necesarias para producir en este caso cualquiera de los elementos pero sobre todo para producir videojuegos de juegos entretenimiento general ya sabéis que tiene varias patas de entretenimiento y también temas fuera del entretenimiento bien como comentaba ángel y como me gustaría volver a hacer hincapié yo mismo si os parece voy a quitar el vídeo vale voy a prescindir del vídeo nos hemos presentado encantado de conocerlos a todos para tener un poquito más de ancho de banda que no haya problemas de visualización tanto con la pantalla como con el audio perfecto vale entonces dicho esto nosotros trabajaremos con la herramienta yo tengo la herramienta en este caso yo trabajo con windows yo tengo todo todo el entorno de unity puesto windows vale y lo que voy a comentaros antes de entrar en lo que es el workshop la llave mágica que hemos titulado antes de entrar en eso un overview una vista de pájaro de lo que representa la creación de un videojuego vale vamos a dejarme cambiar de pantalla voy a comentar a compartir otra pantalla que para mí es una pizarra vale es una pizarra donde os quiero comentar pues ese es overview vale fijaros cuando nosotros vamos a crear un juego todo todo juego empieza con lo que es un boceto vale a partir del boceto a que alguien ha tenido una idea esa idea la convierta en un boceto y necesita pues todo un grupo interdisciplinar de profesionales que den forma a su idea vale ese boceto pasa a convertirse digamos después de hablar o después de iterarlo en lo que se conoce como game abstract document vale game abstract document lo vamos a llamar así donde aquí ya de una forma un poquito más pormenorizada aparecen cosas como el tipo de juego que puede ser 2d o 3d sobre todo vale el tipo de juego que también puede ser el plataforma el género plataforma que puede ser primera persona etcétera vale y cuando ya más o menos las líneas maestras del juego a través de este documento se ha perfilado deriva en lo que se llama el game design document vale este este documento sí que es importante este documento está muy detallado y este documento es lo que describe el juego el tipo el público las mecánicas los juegos a los 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 modos perdón etcétera vale por tanto sobre este documento gira todo lo que significa el juego vale que necesitamos para llevar a cabo coger este documento que nos sirva de idea troncal y a partir de aquí voy a voy a probar un poquito vale que necesitamos para que este documento este perdón ahí este gd game design document que sea la piedra de toque la columna vertebral de todo el juego necesitamos equipos interdisciplinar es un equipo interdisciplinar compuesto por ejemplo con por el game designer vale es el que recibe esa idea ese boceto y le empieza a dar forma sabe un poco de todo no es experto en nada pero sabe de programación sabe de artista de diseño y tiene en cuenta temas como el aspecto económico vale por tanto tiene una visión de pájaro sobre todo lo que conlleva hacer un videojuego como este vale como 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 el que están digamos intentando perfilar a través de este tipo de documentos vale que otros elementos que otros personajes a que otros actores aparecen a lo largo o alrededor de este documento que hay un design documento aparece por supuesto el developer en este caso este workshop yo soy el desarrollador y soy el desarrollador entre otras cosas de de productos unity es decir juegos en este caso hechos con uniris vale que necesito que conocimiento necesito para poder desarrollar con unity esto es un lenguaje de programación que se llama fecha que es de microsoft y opera bajo la plataforma punto de esto lo va un poco orientado o dirigido a los que sois más técnicos vale fecha yo como debe lo que necesito tener nociones de fecha para poder me defender vale que más necesito pues un diseñador un designer un designer que haga el arte lo que se conoce como el arte es decir pues el renderizado esos personajes esos elementos decorativos esos colores etcétera vale nosotros los desarrolladores necesitamos que este arte darle movimiento vamos a darle un a este arte vamos a darle movimiento y como lo hacemos a través de mecánicas por tanto nosotros por tanto nosotros para dar mecánicas y además interacción 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 somos los encargados de hacer mecánica interacción a través de lenguaje de sharp sobre los elementos que digamos estén presentes en el game design document los artistas harán su trabajo de artisteo de diseño y luego lo que se conoce como el producer que es el que nos es el que digamos gestiona recursos los recursos de software por ejemplo licencias etcétera recursos hardware por ejemplo máquinas tabletas digitalizadoras etcétera y sobre todo presupuesto para que el juego no se salga de ese presupuesto digamos importante a que se tiene que circunscribir en el juego bien por tanto es importante este game design document que partiendo de un game after design que partiendo de un poceto todos alrededor colaborando todos y añadiendo digamos información recogiendo información del documento y plasmando esa idea ese documento en un juego que luego un usuario final disfrutará porque se entiende que un juego pues tiene estar para entretener para hacer disfrutar a la gente y para hacer pasar un buen plato tiene una buena experiencia de juego importante ¿vale? por último y antes de salir de la pantallita por último comentaros voy a borrarlo aquí es importante señalar cuando estamos hablando de de un juego de Unity que necesitamos para hacer todo esto para que los bueno los artistas puedan trabajar con sus máquinas pero ya ya me focalizo un poco más perdona que cojo el boli me focalizo un poco más en un en un desarrollador en un programador hemos dicho que era un programador habitualmente de Tshar ¿vale? antes estaba el Javascript pero bueno ahora ya se quedaron únicamente con Tshar es importante para este programador tener lo que se conoce como un engine de engine motor motor de videojuegos no hay demasiados en el mercado puedo citar un real ¿vale? un real es otro engine en este caso nosotros estamos orientados a Unity como motor y a través de su entorno vamos a llamarlo de momento a través de un IDE podemos podremos dar las mecánicas y la interacción a un juego importando elementos de arte y cualquier otro elemento relativo a a los a los diferentes elementos de un juego ¿bien? nosotros ¿qué deberemos crear? deberemos crear y con esto acabo escenas ¿y quién hay en esas escenas? en esas escenas como si fuera un teatro en esas escenas hay actores o game objects objetos ¿qué tienen esos objetos? estos objetos tienen apariencia más comportamiento ¿bien? ¿quién pone el comportamiento? C-sharp bueno ¿qué? C-sharp ¿quién? el programador ¿quién pone la apariencia? arte pero nosotros tenemos que jugar no, no tenemos que hacer nada de apariencia si no somos diseñadores pero sí que tenemos que coger esos elementos gráficos y meterlos en la escena importante ¿y qué es un juego? y con esto acabo ¿qué es un juego? un juego no es otra cosa que un conjunto de escenas donde hay unas mecánicas que hacen que pasemos de un nivel a otro de una escena a otra y que consigamos importante consigamos un objetivo del juego porque si un juego no tiene objetivo si un juego no tiene reto si un juego no tiene algo a conseguir no tiene aliciente importante que tenga aliciente importante que tenga objetivos y mientras lo conseguimos nos divertimos ¿vale? ¿sí? hay muchos tipos de objetivos acabar el juego etcétera y también comentar y esto va dedicado a los que estáis en el sector de la enseñanza ¿vale? enseñar videojuegos hacer videojuegos está bien desde el punto de vista profesional ¿vale? porque hay mucho mercado y las estadísticas acompañan siempre a la gente que se dedica al mundo de los videojuegos y en España en este caso la industria es potente ¿vale? son pequeños estudios pero es bastante potente a nivel de juegos y a nivel de productos ¿vale? pero es importante señalar también que gracias a la realidad aumentada y a la realidad virtual incluso incluso podemos utilizar Unity para educar es decir para utilizar digamos como herramienta para el aprendizaje no tanto como fin sino como medio ¿vale? eso también me gustaría reseñarlo porque es algo realmente relevante ¿vale? bueno si tenéis alguna pregunta ya sabéis que tenéis un mecanismo en el zoom de preguntas y respuestas ¿vale? yo lo iré mirando pero si ahora si os parece me voy a focalizar directamente en el workshop la llave mágica y también interesante para que veáis un poco todo esto que digo de escenas game objects la apariencia el arte el c-sharp el motor como tal el rol de programador cómo se dibuja en un entorno dentro de una máquina y como dentro del entorno de Unity cómo le damos forma a todo eso y cómo le damos vida a todo eso ¿vale? sí pues venga vamos a ello yo lo que voy a hacer ahora es volver a eh compartir ¿vale? en principio he cambiado de pantalla ¿vale? y como comentaba voy a empezar por el Unity Hub Unity Hub es un centro de de un centro un software centralizado ¿vale? Unity Hub es esto fijaros Unity Hub 242 tengo la última versión el otro día estuve actualizando para el workshop ¿vale? los elementos estables esto os lo podéis bajar de aquí es decir esto lo haríais aquí si que os pregunta la Unity ID tenéis que daros de alta con la cuenta que es free ¿vale? os lo bajáis lo descargáis y ya lo tenéis aquí ¿vale? entonces aparece esto esto aparece sin nada desnudo vacío no hay proyectos pero también tenéis que tener primero primero tenéis que entrar con la cuenta mi caso es esta cuenta de aquí ¿vale? con la misma cuenta que os habéis dado de alta ¿bien? luego tenéis que aceptar una licencia esto de aquí es una licencia personal que es la que no cuesta ¿vale? si hay otro tipo de licencias que sí pero las de estudiante tampoco pero en este caso hay otras comerciales que sí pero en este caso estamos con una licencia personal es free también como decía y con esto con esto que hemos hecho ya estamos en condiciones de empezar con el con el a poder utilizar la herramienta el Hub Unity Hub versión 242 en concreto ¿vale? entonces ¿qué hacemos? lo primero que tenemos que hacer es instalarnos pues el digamos el conjunto de librerías que hacen que Unity funcione yo tengo unas cuantas porque no siempre los las especificaciones de los juegos responden a la última versión puede ser que te hagas un juego con una versión que salió en el 2019 y que te hayas bajado a la última pero que no la puedas utilizar o no la debas utilizar porque no no sería coherente etcétera ¿vale? entonces esto lo haces con una cuando haces una aquí buscas la versión que quieres ¿vale? fijaos imaginaos que cojo la la 2019 le doy a next y aquí pones los módulos que quieres hay mucha gente bueno hay gente que se dedica al desarrollo de Android pues Android Build Support iOS Build Support para TBOs para Linux para Xbox también documentación etcétera ¿vale? estar en Unity no significa las grandes plataformas sino Mobile Android iOS Xbox Playstation etcétera ¿vale? también con Unreal es decir no es exclusivo de Unity pero Unity favorece lo que es la también hacer juegos para otras plataformas más mobile en este caso bien perfecto entonces yo me he instalado estas ¿vale? y lo que voy a hacer es irme a ahora aquí tenéis una sección de leer tampoco lo quiero dejar de decir ¿vale? leer que es una especie de comunidad donde hay recursos de aprendizaje para practicar para ver tutoriales para bajar los proyectos y para poderlos toquetear ¿vale? romper y arreglar etcétera ¿vale? con esto también se aprende mucho y finalmente nos ponemos en Projects y hacemos nuestro proyecto ¿vale? voy a irme a Projects le voy a dar a New elijo si tuviese más de una versión elijo con qué versión en este caso por ejemplo voy a elegir la imaginaos que tengo la 2.19.4 ¿vale? y me dice vale ¿cómo quieres empezar? recordad que los juegos pueden ser de 2D o 3D los juegos 2D tienen mucho mucho predicamento todavía se hacen juegos 2D porque tienen si están bien hechos pues tienen tiene mucho mercado ¿vale? y porque es quizá menos exigente a nivel gráfico a nivel de hardware etcétera y luego los 3Ds por supuesto también 3Ds de los 3Ds también conocidos como Fortnite como todos estos de First Person Shooter etcétera pues son elementos nosotros hacemos un 3D ¿vale? lo llamaremos llave mágica como nombre de proyecto ¿vale? llave mágica como hemos dicho ¿vale? lo voy a guardar un directorio en concreto ¿vale? y voy a crear el proyecto vamos a ello ¿vale? ahora está creando el proyecto está subiendo las librerías y tal y ahora os presentaré previamente lo que es el entorno ¿vale? no quiero cansar a nadie no quiero bajar a profundidades técnicas no tiene ningún sentido en este en esta demo pero sí que las ideas principales ¿no? los conceptos principales ¿vale? todo esto es en directo los tiempos de carga son los que son ¿vale? pero bueno no suelen son tengo una máquina no excesivamente potente tampoco muy muy parca en recursos normal normal tirando alta ¿vale? 16 gigas de RAM por ejemplo entonces en este caso fijaros ¿qué aparece aquí? pues aparece un mundo 3D ¿por qué? porque el motor de engine el motor de Unity es un engine trabajando con 3D otra cosa es que luego tú puedas hacer proyectos o juegos 2D pero realmente su naturaleza intrínseca es 3D tres dimensiones fijaros aquí que hay pues una especie de eje ¿no? con las con las coordenadas X y Z ¿no? los tres ejes digamos de las tres dimensiones ¿vale? ¿qué tengo aquí? pues aquí tengo una escena voy a poner aquí veis aquí que pone sample sim tengo dentro de la escena tengo elementos de momento lo primero que tengo es una cámara si no tuviésemos cámara no tendríamos ojos en el juego si tú eres un jugador que va a jugar un juego y yo estoy haciéndose el juego la cámara que yo ponga la cámara con la que yo trabaje serán los ojos del jugador y lo que estamos viendo es esto de aquí este cuadrito que ya que veis aquí que pone camera review preview perdón es lo que está viendo la cámara fijaos que está enfocando al infinito también ¿bien? si nos vamos a la pestaña estamos en la pequeña escena es decir pestaña de trabajo ¿vale? zona central zona de trabajo pestaña escena si queremos ver qué se está viendo en la escena como si estuviésemos jugando nos vamos a game y fijaros que aquí se ve el infinito ¿por qué? porque no tengo ningún actor en la escena no hay nadie que haga nada no hay nadie que esté en reposo no hay nadie que esté en movimiento etcétera ¿vale? si yo le doy incluso al play aquí tengo un play para lanzar el juego bueno yo me lo he configurado así para focalizarme en la escena ¿vale? esto es el juego pero es un juego estático es un juego que no hay nada es un juego que solo hay horizonte solo hay el enfoque de la cámara en el mundo 3D de Unity por defecto ¿bien? ahora vamos a poner cosas vamos a hacer lo siguiente en la escena tengo luz direccional y cámara eso es habitualmente lo que pone por defecto vale botón derecho ¿qué puedo hacer aquí? pues crear elementos me voy a crear un elemento puede ser un elemento vacío puede ser un elemento en 3D o en 2D me voy a crear un elemento en 3D que debe ser un cubo ¿vale? fijaros cubo ¿ven? aquí tengo herramientas estas herramientas que estoy tocando aquí veis que estoy en la parte superior izquierda que también se puede gestionar por el teclado esto me permite moverme siempre en la escena moverme por el escenario ¿vale? moverme a un pan esto se llama movimiento de pan ¿vale? si a este movimiento le aplico le doy a la tecla alt empiezo a rotar en el mundo ¿vale? ¿qué veo ahora mismo? veo el cubo ¿por qué? porque la cámara esta cámara de aquí la main camera está enfocando al cubo ¿le veis las rayas aquí? este cono de proyección es lo que está enfocando ¿bien? ¿qué puedo hacer? pues meter otro cubo ¿cómo? duplicándolo por ejemplo o creándolo da igual lo que queráis yo puedo crearme otro por ejemplo una esfera aquí tengo la esfera ¿qué veo? la esfera y el cubo ¿por qué? porque la cámara está apuntando a todo esto perfecto ¿vale? ¿qué puedo hacer con estos elementos? primero en este caso yo tengo un batón con rueda que es bastante práctico yo lo que puedo es acercar alejar puedo hacer el pan puedo hacer la rotación en 3D ¿vale? ¿qué más puedo hacer sobre por ejemplo el elemento cubo? puedo moverlo en sus ejes y no es su eje Y su eje X su eje Z son tres dimensiones la esfera lo mismo mover, mover, mover ¿vale? sí voy a acercarlo un poquito aquí al cubo ¿vale? fijaros game la cámara ahí está ¿veis? fijaros como el game como el cuadro el elemento lo pongo aquí ¿vale? aquí se ve perfecto y la esfera también la puedo mover como quiera ¿qué más puedo hacer? puedo hacer rotaciones rotaciones en cualquier eje esto y esto también ¿vale? voy a apartar aquí y aquí también lo puedo rotar es decir con cualquier elemento puedo hacer rotaciones en cualquiera de los ejes en este mundo 3D ¿bien? es importante señalar que cuando yo tengo una escena con estos elementos ¿vale? que lo veo rotado aquí ¿vale? claro yo hago un play y no veo nada ¿por qué? porque son elementos estáticos no hay ningún problema ¿vale? ¿qué puedo hacer yo? sobre todo y el concepto principal es aunque yo tenga un actor si no le digo que haga nada tengo un actor estático ¿vale? tengo un actor que no interactúa ni con el jugador ni con otros elementos de la escena siempre que quiera interactuar ¿vale? fijaros aquí tengo una una zona una pestaña que pone project ¿vale? yo este project la puedo mover donde quiera no sé si os si no os va bien aquí me la puedo bajar aquí abajo sin problema o incluso poner por aquí o aquí o la puedo hacer que que no esté sujeta nada ¿vale? bien voy a ponerla por aquí ¿vale? siempre cogeis la pestañita la colocáis donde queráis ¿vale? ahí que la quiero colocar aquí ahí por ejemplo ¿bien? entonces fijaros que aquí tengo una serie de carpetas dentro de escenas yo me voy a crear para dotar y como programador con c-sharp el c-sharp que os decía ¿vale? en assets assets ¿qué es? es un repositorio de elementos dentro de la escena tengo escenas pero puedo tener otras cosas otras cosas como ¿qué? otras cosas como una carpeta voy a crear una carpeta create folder ¿vale? botón derecho create folder scripts ¿vale? scripts ¿qué hay en scripts? pues toda la lógica que acompaña al elemento en este caso dentro de scripts hago un doble clic y entro dentro de scripts botón derecho create y c-sharp script que es el lenguaje que os he comentado ¿vale? ahora imaginaos que digo cubo lo llamo controller cubo controller intro ¿vale? ¿qué acabo de hacer ahora? ahora acabo de crearme un script para poder programar el comportamiento en este caso todavía no es del cubo ¿eh? todavía no lo he asociado pero en principio la idea es gestionar pues el comportamiento general del cubo ¿vale? cuando yo con doble clic se me abre no es el único no es el único herramienta de programación que puedo utilizar el visual studio en este caso visual studio completo pero en la versión community que es que es también libre de libre de uso ¿vale? y fijaros que me ha aparecido aquí me ha aparecido el visual studio me ha aparecido el cubo controller el primer fichero csd csharp con esta clase de aquí una evidencia de aquí y dos métodos importantes start y update el start es todo aquello todo aquello que sucede al inicio del juego ¿vale? inicio del juego ¿vale? inicio del juego siempre sentencias en csharp.com ¿es necesario saber csharp para el curso? hombre no opciones de promoción si luego el csharp necesario lo vamos aprendiendo en el curso ¿vale? update ¿qué pasa en el update? esto será con esto estoy haciendo de book.log lo que estoy escribiendo es en consola para enseñar la consola esto será ver visto en cada fotograma ¿vale? un fotograma ¿vale? por tanto lo que ocurre al principio el start lo que va a ocurrir en cada fotograma update ¿qué veremos? veremos en la consola inicio del juego y luego ya veremos un montón de visto en cada fotograma ¿vale? guardo vuelvo al entorno ¿vale? y aquí ya tengo un controlador pero que todavía no está en la escena simplemente está en el repositorio del proyecto no está en la escena ¿vale? ¿cómo lo asocio? cojo el cubo el game object cubo esfera etcétera estos son los game objects que os he comentado en la pizarra estos game objects tienen lo que se conoce como un conjunto de componentes y estos componentes se ven en este panel de inspección ¿vale? tenemos el cubo que le podemos cambiar el nombre tenemos todo lo que represente la posición rotación y escalado tenemos el pintado del propio cubo mesh filter, mesh render tenemos el box collider y tenemos ahora tendremos un componente nuevo que se llama cubo controller es aquí que ya aparece que significa que ahora cubo también tiene lo que diga cubo controller como lo gestiona el comportamiento cubo controller y ahí como desarrollador de CSR podré poner toda aquella lógica que me interese en cuanto a comportamiento del cubo ¿vale? y ya tengo asociado cuando yo fijaros aquí en la en la consola ahora saldrá la consola cuando yo le doy al play fijaros que en la consola aparece voy a pausar en la consola aparece inicialmente inicio de juego el start y luego ya en cada fotograma porque al final un juego es un conjunto de fotogramas secuenciales visto en fotograma visto en fotograma visto en fotograma hasta que se acabe el juego ¿vale? ¿sí? importante esto ¿vale? por tanto escena game objects y esos game objects compuestos de componentes algunos que tienen que ver con la apariencia visual y otros que tienen que ver con el comportamiento lógico es decir llevado al mundo de programación llevado al mundo de Cshare ¿bien? perfecto entonces voy a parar el juego lo doy otra vez al play voy a volver a una a un layout digamos más más por defecto aquí tengo un layout aquí tengo una pestañita layout y voy a volver voy a volver al default que es el principio de todo fijaros uy se me ha ido ahí ahí estamos ¿vale? este es el layout que Unity pone al principio de todo lo digo por si lo preferís hacer así podemos guardar el layout que queremos o bien volver al principio ¿vale? tengo scripts tengo escenas etcétera ¿qué voy a hacer ahora? ahora lo que voy a hacer es irme al asset store que es la tienda de assets es decir la tienda de recursos de elementos de juego de todos los tipos asset store con conectividad se entiende y dentro del asset store hay elementos gratuitos y elementos de pago ¿vale? me voy a ir a por un elemento gratuito ¿vale? hay un montón de aquí bueno esto lo puedo lo puedo sacar puedo hacer ventana flotante ahí ventana flotante de issue ahí para hacerlo un poco más grande ahora ¿vale? entonces ¿qué voy a hacer ahora? lo que voy a buscar es unos recursos llamados volleyball que tienen que ver con el con la parte learning de Unity ¿vale? voy a buscar aquí lanzo la búsqueda me aparece un resultado tengo este de aquí es free es un asset free y lo que voy a hacer es dentro de mi entorno lo que voy a hacer es importarlo hago una importación ¿qué voy a importar exactamente? pues voy a importar fijaros aquí hay un montón de JPG esto no lo he hecho yo lo ha hecho el artista lo ha hecho aquel otro persona rol que también está pululando alrededor del game design document ¿vale? más cosas que tengo tengo materiales que no lo he hecho yo seguramente también los han hecho los artistas tengo CS, CShark que han hecho otros programadores quizá prefabs, etc. bueno otro tipo de elementos que en el curso veremos ¿vale? voy a importarlo todo porque me interesa importarlo todo y ahora os voy a enseñar una escena con muchas más cosas incorporadas ¿vale? esto ya está voy a cerrar aquí el asset o lo cierro como ventana o lo reincorporo aquí ¿vale? como queráis lo podéis cerrar o no ¿vale? me he vuelto a la escena y ahora si me voy a dentro de assets escenas me aparece una segunda escena el sample scenes era el mío el que los cubos, esferas, etc. y ahora tengo un game doble clic sobre game quiero guardar la que tenía yo y fijaros esto es otra cosa ¿vale? esto ya es un juego una escena llamada game con la cámara la luz direccional un jugador un personaje un controlador un manager del juego hecho en CShark un controlador de eventos una zona bueno en fin varios elementos grass etc. ¿vale? todo esto que veis aquí a no ser que esté en gris como este winner canvas está visible en lo que es la escena ¿vale? voy a darle a play aquí hasta este juego que acabo de importar cuando le doy a play fijaros la bola cae ¿qué significa? que el engine un engine como Unity lo que quiere es acercarse lo máximo a las físicas reales ¿vale? la física del mundo cotidiano y la física del mundo cotidiano hay una ley que conocemos todos si no, no podríamos ni siquiera caminar que se llama gravedad ¿correcto? la gravedad entonces en este caso cuando yo fijaros que la bola espera, voy a acercarme un poco que se vea ¿vale? ¿veis esta bola de aquí? esta bola es una esfera que hace un personaje ¿vale? todo esto en el mundo 3D entonces fijaros que está está elevada del suelo ¿correcto? si no tuviera física si Unity no proporcionara esas leyes basadas en software pero de la física al hacer play no caería y cae ¿y por qué cae? cae porque tiene pues eso una responde a las leyes físicas y además está gestionado para que pueda mover la bola que se me cae vale, ahora se me ha caído se me ha caído al infinito ¿vale? mi único mundo es este de aquí la tarima si yo me salgo de la tarima ¿vale? si me salgo de la tarima pierdo ¿bien? vale, entonces ¿qué voy a hacer para no salirme de la tarima? empecemos a trabajar para no salirnos de la tarima ¿vale? lo que voy a hacer es fijaros aquí en Project tengo varias carpetas tengo art, guismos, materias, prefabs, scripts los scripts fijaros todo esto lo ha hecho compañeros míos programadores se supone etc. ¿vale? en este caso me voy a la carpeta de arte en arte tengo texturas y elementos 3D no voy a 3D y cojo oye, no quiero que se salga la bola ¿correcto? pues voy a poner un muro ¿os va bien que ponga un muro? pues venga, voy a poner un muro que lo puedo poner directamente en la jerarquía esto se llama la jerarquía de escenas este cuadro de aquí o bien directamente en la escena voy a poner un muro voy a girar un poco y voy a poner este muro aquí lo pongo aquí lo pongo aquí ¿vale? voy a poner el muro a ver cómo queda bien si voy a hacer el muro a ver si me caigo ostras me he caído ¿por qué? porque este muro que he puesto este objeto 3D solo es apariencia pero no responde a ninguna ley física ¿qué debería pasar en el mundo real? deberíamos colisionar ¿correcto? el colisionador no de partículas no de partículas sino la colisión propia de los objetos físicos hay que trabajarla por tanto cuando hacemos un juego de Unity es súper importante ceñirse a las físicas a las físicas de cualquier tipo en este caso por supuesto eléctrica de gravedad fricción fuerza de rozamiento fuerza de normales inversas o sea el choque etc. ¿vale? ¿cómo puedo hacer que este señor de aquí que este que aparece aquí como brick wall en mi escena ¿vale? aparece en la escena presente esta característica de solidez pues lo voy a hacer añadiendo en un componente fijaros aquí mi inspector tiene el componente de transformación lo plebo tiene el componente de dibujado tanto de la malla como del propio objeto lo plego ¿vale? le voy a dar un componente que se llama eh box collider fijaros box collider tengo dos el box collider normal y el box collider 2D ¿2D para qué? para si estoy haciendo un mundo 2D utilizar ese y no el otro si no hay nada habitualmente es 3D entonces voy a poner un box collider teniendo seleccionado el brick wall ¿vale? un box collider que puedo editar fijaros aquí se me ha ajustado toda la pieza podría editar en caso de quererlo ajustar y ahora voy a ver qué efecto tiene fijaros la bola ¿veis ahora? además hace el rebote o sea este rebote también hay que trabajarlo este rebote no se hace porque sí ¿vale? este rebote es porque Unity pone pues la física la inercia etcétera ¿vale? ¿sí? vale entonces lo que voy a hacer ahora es vale perfecto si yo tengo este cuadro aquí voy a acercarme un poco si yo tengo este elemento aquí pues lo voy a mover un poquito lo voy a mover un poquito y voy a hacer voy a seleccionarlo voy a hacer un control D lo voy a duplicar y lo voy a poner justo aquí al lado y lo voy a duplicar control D y lo voy a poner justo aquí al lado vale voy a ver cómo va quedando esto ahí me faltaría uno control D es decir duplicar es fácil control D y vas duplicando ¿vale? y todos tienen porque usted copiando la primera el origen el original que ya tenía el box collider todos tendrán el box collider vamos a ver si ahora la bola se puede zafar de esto vale la bola va aquí nada pero la bola si se va para allá ahora por supuesto sí pero si nos vamos para allá pero luego para allá veis ahí ha parado un poquito ¿vale? sí por tanto vamos a acabar de meter los muros estos ¿vale? en este ambiente 3D ¿qué voy a hacer? lo que voy a hacer ahora es coger estos muros los selecciono todos y hago un control D total para que me aparezcan tres más ¿y qué hago? pues voy a moverlo en el eje X aquí voy a hacer otro control D voy a moverlo aquí y lo voy a rotar voy a hacer una rotación vale a ver si me deja ahora y luego lo voy a mover perdón perdón que luego voy a ir el otro eje si no lo voy a ver me acerco un poco ahí ahora sí ¿vale? bueno este lo dejo está un poco así vale y lo voy a vamos a colocar un segundito que cojo los los últimos estos últimos 3 los muevo en bloque y roto un poco más porque se ha quedado un poco así torcidito ¿vale? perfecto y ahora lo que me falta es esto control D ¿vale? muevo aquí muevo aquí muevo aquí y este control D para moverlo en los ejes a ver Z perdón a ver que yo lo vea bien tengo que acercarme voy a hacer un pan vale subo los ejes muevo movimiento ahora no lo veía ¿eh? pan movimiento ahí y lo pongo aquí ¿vale? ahora la bola ya está un poco más circunstancia conscrita disculpad ahí que esto habría que que gestionarlo mejor pero en este caso ya tengo pues todos los colliders bien puestos aquí aquí y aquí ¿vale? entonces ¿qué debo hacer ahora? pues ahora lo que debo hacer claro ahora imaginaos que acabo de hacer una plataforma he puesto unos obstáculos claro aquí habría que hacer pues eso un camino unos niveles etcétera lo que vamos a hacer ahora ¿vale? es obtener el premio es decir si no sin objetivo sin premio sin recompensa no hay entretenimiento y no hay un poco ese carácter adictivo desde el buen sentido de la palabra para que ese juego sea interesante de jugar y y de sus réditos desde el punto de vista de la compañía que lo ha hecho ¿vale? por lo tanto lo que voy a hacer ahora es irme a el proyecto me voy a una carpeta que se llama prefabs y de todo esto voy a arrastrar lo que sé con aquí esta esta figura de aquí ¿vale? y la arrastro aquí por ejemplo ¿vale? la voy a arrastrar aquí un poquito por ejemplo voy a moverla por aquí y voy a subirla un poco en el eje Z ¿vale? perfecto ¿cuál que sería? pues coger la llave ¿vale? vamos a ver si podemos coger la llave pasar por encima de la llave sería el ¿vale? ya pasa por encima ¿qué ha pasado? que la llave ni se ha enterado ¿por qué? porque no tiene o sea no detecta cuando interacciona el personaje con el elemento llave ¿qué hay que hacer? pues coger la llave coger esta esta aquí de aquí que tenemos seleccionada y añadirle añadirle también algo parecido a lo que hemos hecho antes en vez de un box collider que es más ortogonal un sphere un sphere collider que es aquello que es un collider pero que envuelve en forma esférica ¿vale? sphere collider sobre la llave y además importante yo en Unity puedo detectar dos eventos el evento de choque como hemos visto como en el muro y el elemento de atravesar el evento que por ejemplo un personaje atraviesa le hace por ejemplo esto es un juego de plataformas y recoger monedas etc. ¿vale? e ir contabilizando las monedas recogidas para luego tener una recompensa etc. ¿bien? entonces yo lo que voy a hacer es ponerlo en box collider y especificarle en su inspector que istrigger istrigger significa que es entre comillas atravesable ¿vale? cuando yo hago esto cuando este box collider que revuelve que envuelve la llave al premio le pongo en istrigger detectará cuando se ha atravesado ¿vale? vamos a ello si yo lanzo esto tiro para atrás fijaros fijaros está programado ya que aparezca esta especie de esplendor ¿vale? cuando la llave es atravesada en en o sea pero en el personaje ha conseguido su objetivo ¿vale? y y ha llegado a ese objetivo y tiene que haber pues una un elemento gráfico que te indique que ese que ese objetivo ha sido logrado y por tanto o bien pasamos de nivel o bien acabamos el juego y por tanto pues eso puede ser una recompensa tanto online como offline o sea de alguna cosa que por supuesto eso ya responda a la estrategia propia del juego y de el y de todo lo que ese game designer haya haya establecido en su game design design document ¿vale? si si tenéis alguna pregunta me la vais la vais haciendo voy a parar el juego si el nombre ah el nombre el nombre del proyecto tendrías que renombrarlo tendrías que renombrarlo en 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 file system al principio ¿vale? una cosa es la escena ¿eh? una cosa es la escena si quieres renombrar la escena te vas aquí y le dices aquí F2 ejemplo y mi escena intro pero el nombre del proyecto como tal tendrías que que gestionarlo a través del file system ¿bien? una pregunta más vale vale los conocimientos mínimos que hay que tener eh a ver desde un punto de vista de programador esto no es un curso de programación por tanto hay que tener nociones de programación ¿vale? decorado si me permiten la expresión con un poquito de orientación a objetos ¿por qué? porque aquí todos son objetos y la programación es sí que es el paradigma ¿vale? sí perfecto gracias Ricardo bueno por mi parte efectivamente saludos a todos y espero que hayáis disfrutado con esta genial si hay alguna preguntita más pero oye muchísimas gracias por súper interesante la verdad como siempre así que agradecerte todo el el este workshop y la fuente de inspiración que eres entonces nada como decía ahora Ricardo si tenéis alguna alguna pregunta o cuestiones la podéis trasladar por por el apartado de preguntas y respuestas algunas que han entrado eh ya las hemos ido eh respondiendo a lo largo mientras como eran más preguntas acerca de del del bueno pues del proyecto de certificación de la parte un poquito más de la parte del proyecto sí que ahora hay otra pregunta que nos trasladan eh por aquí que ahora la comparto un momentito perdón eh ¿existe algún tipo de material de plataforma de learning para que un centro lo lo ofrezca sin que esté ligada la formación clásica profesor o profesor horarios? sí precisamente en la parte de en la parte de 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 learn o en la parte que que ahora voy a compartir por ejemplo por por el chat ¿de acuerdo? para que lo tengáis todos eh pues aquí tenemos incluso los los recursos docentes que os comentábamos al al principio un poco de esos recursos de esas herramientas y en el caso del Cosworth hay herramientas también que son de de formación de plataforma pues de seguimiento learning de LMS antes me adelanto a que posibles preguntas de de formato SCORM y demás no suelen ser este tipo de soluciones en formato SCORM eh que que sé que es una una pregunta recurrente sobre todo en el ámbito de formación pues oís por formación a empresas o formación bonificada o formación subvencionada eh y demás en esos planes de formación online pero sí que porque claro en estas plataformas o en estas multinacionales que que desarrollan su propio contenido oficial pues bien pues al final suelen suelen también pues pues desarrollarlo bajo sus propios estándares ¿no? pero a partir de aquí hay sí que hay posibilidades en ese en ese Cosworth y en esas plataformas de seguimiento alguna bueno sobre todo nos vamos a engañar muchas veces con un coste asociado no no gratuitas porque las gratuitas no solo en la parte de Unity sino a nivel de tres multinacionales suele ser un poco más de de acceso libre para para cualquier persona interesada pero sí sí que hay esas esas posibilidades no sé si hay alguna alguna eh preguntita más que nos queráis hacer eh si no voy a acabar para acabar la la presentación voy a compartir la última slide que tenía que tenía que tenía ya pues para poderla compartir con con todos vosotros más que nada porque salen básicamente los los datos de 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 contacto que si no me equivoco pues lo deberíais estar viendo viendo ahora nada como digo eh esta esta webinar esta sesión pues la hemos liderado desde desde el área de como podéis ver aquí entre los distintos eh áreas de PUE del grupo de PUE PUE Service, PUE Training, PUE Academy y la parte de certificaciones bien eh pues desde desde PUE Academy que es el departamento pues que llevamos y desarrollamos el programa de de certificación de Unity Certified User donde habíamos acabado pues pues también formaciones para instructores formaciones para el profesorado vinculados a a este proyecto pues pues tenéis todas a a tenéis a vuestra total disposición un poco pues para cualquier pregunta o duda que es que os pueda surgir en cualquier término en base a a a a la implementación o el despleo e interés en en el proyecto a ir de esta sesión incluso pues por todas aquellas preguntas personas que que no puedan eh eh no puedan entrar nos hacen otra pregunta hay previsto incorporar niveles más avanzados de certificación de Unity bueno eh como como se enseñó básicamente como se enseñaba en esta slide ya existen niveles más avanzados de certificación de Unity lo que pasa es que el por decirlo de alguna manera la entidad certificadora que lleva a cabo los exámenes de associate de expert de de profesional los exámenes no se no se hacen a través del proveedor o de la entidad certificadora de Certiport que es con que nosotros trabajamos todo el despliegue de la red de centros para que podáis eh llevar a cabo la certificación es más la certificación de Unity Certified User se lleva a cabo en nivel mundial bajo la la bajo 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 esta entidad certificadora bajo Certiport y el resto de de niveles de certificación más avanzados como el associate el expert y el professional eh existentes eh pero si que son gestionados eh directamente por otra entidad certificadora que es que es PearsonBUE y que bueno con un funcionamiento y una dinámica distinta ¿no? también en la diferencia de ese de ese perfil y eso y ese colectivo ¿no? ese colectivo de 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 alumnos y estudiantes que están empezando con una realidad distinta o y en otro la parte de 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 profesionales y gente pues que a nivel ya de pues con una experiencia y un hombagaje y un dominio técnico eh pues pues tiene ese de esa herramienta ¿no? ¿hay algún de algún curso hay algún curso para para el profesorado? bueno, sí en base también a este curso que 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 por un lado desde PUE Academy Promovemos que es el este mismo que os estaba os estaba enseñando nosotros eh bueno en el ámbito de la formación más bien reglada y en el ámbito de con el trabajo con con consejerías de educación también es un 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 tipo de de acciones formativas o de de ámbito que que abordamos también ¿no? es mediante también el apoyo con consejerías de 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 forma de educación y de las distintas comunidades autónomas poder abogar en ese sentido en base a la posibilidad de distintas acciones formativas eh promovidas por consejerías o o pues ahí sí que sería pues recomendable contactar directamente con esa consejería tanto pues si está disponible como sobre todo si son cuestiones que se consideran de de interés podrá abordar ¿no? Pero independientemente de esta faceta eh como os enseñaba al principio es de PUE con con la participación al proyecto en este en este en este en este en este fomento de estas acciones eh para el colectivo de docentes y al final que apoyen pues en ese conocimiento que que como os decía al principio de la sesión pues tanto en el ámbito en el ámbito tecnológico sobre todo pues es cambiante y necesario día a día y supone pues una de sus ¿no? Creo que no hay ninguna eh no veo ninguna eh pregunta más así que bien pues ya daríamos por finalizada la la sesión eh nada eh como os decía al principio también eh vamos a un poco de paciencia por favor la semana que viene eh os vamos a enviar tanto la presentación que os ha utilizado como la grabación de 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 la sesión de hoy pues de tanto para vosotros que hayáis asistido como sobre todo si si la queréis pues compartir o o hacer llegar a compañeros de otros profesores o coordinadores quien sea que pueda considerar de de interés y y nada que no sepáis que que nos tenéis que que nos tenéis desde desde el equipo de de PUE Academy nos tenéis a vuestra total disposición para lo que podáis necesitar y y nada agradeceros a todos la la asistencia el esfuerzo por por estar aquí vuestro tiempo y también evidentemente a Ricardo pues por esa realización de SEO pues nada pues muchísimas gracias a todos y feliz tarde a todos un saludo a todos